Acompáñame en este vídeo donde te voy a contar qué es la CMRR. Bueno, empecemos con nuestra hojita en blanco como siempre. Hoy vamos a hablar de la CMRR. ¿Qué? No, nada. La Common Mode Rejection Ratio. No, en serio. ¿Qué? Nada, ya te explico. Como su nombre lo indica, esto es una relación que nos va a mostrar cómo las señales de modo común van a ser rechazadas por un circuito. En este caso, a nosotros nos interesa para amplificadores operacionales, pero se aplica a audio también, por ejemplo. Ajá. Ok, Guille. ¿Qué son las señales de modo común? Bueno, vamos a tratar de explicar eso. Vieron que ustedes tienen un operacional que tiene una patita inversora y una patita no inversora. ¿Sí? La patita que tiene la señal del menos y la patita que tiene la señal del más. Cuando ustedes inyectan señal ahí, el amplificador operacional, ¿qué es lo que ustedes esperan que les dé a la salida? Esto, ¿verdad? La diferencia entre las dos señales de entrada. En esta fórmula, V más es la tensión que ustedes aplicaron a la pata no inversora. V menos es la tensión que aplicaron a la pata inversora. Y delta VD es la ganancia de voltaje diferencial. ¿Por qué la llamo diferencial? Y porque me está amplificando la diferencia de las tensiones que le puse a la entrada. Lógicamente, ¿verdad? Bueno, hasta ahí perfecto. ¿Qué serían entonces las señales de modo común? Y bueno, eso es fácil, casi que el nombre se los está diciendo. La señal de modo común son las señales que están presentes en ambas entradas, en la inversora y en la no inversora, y que están en fase. Esas señales de modo común, según esta fórmula que acabamos de mirar, no deberían estar presentes en la salida. ¿Saben cuál es la señal de modo común que más nos interesa? Traten de pensar un poquito. Imagínense qué señal está presente en todos lados y nosotros queremos sacárnosla de encima siempre. El ruido. Obvio. Al ruido jamás lo queremos. En ningún circuito, no importa de qué característica sea, no queremos ruido. Nosotros queremos la señal que nos importa, la que tiene información útil para nosotros. El ruido no es información útil y nosotros deberíamos querer sacárnoslo de encima siempre. Esa es la señal de modo común que no queremos. Pero, para. Entonces esta fórmula es ideal y no tiene nada que ver con la realidad. Exacto. Esta fórmula no es lo que pasa en la realidad. ¿Qué pasa en la realidad? La realidad es más bien tirando a esto, donde ese término que se agrega es el que corresponde a las señales de modo común. Como ven ahí, está sumando las dos señales de entrada y tiene una ganancia delta cm, que es la ganancia en modo común. No, o sea que vos me estás diciendo que todo lo que venimos viendo hasta ahora no sirve. No, 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 paren un poquito, no se enojen, no se enojen. Lo que les estoy diciendo es que esto existe en la realidad. Y muchas veces nos va a causar problemas cuando nosotros asumimos que nuestro circuito es ideal. Porque siempre lo dije, no me culpen, siempre se los dije, el circuito ideal no existe. Tenemos varias maneras de definir el valor de CMRR. CMRR, uno que es el que van a encontrar en todos lados, es la relación entre la ganancia de voltaje en modo diferencial dividido la ganancia de tensión en modo común. Tiene sentido, ¿verdad? Fíjense, ¿qué tipo de número será la CMRR? ¿Qué deseamos que sea? ¿Muy alto o muy bajo? ¿Seguro adivinaron? Muy alto. Nosotros queremos que la ganancia de voltaje en modo diferencial sea infinita. Y que la ganancia de voltaje en modo común, la del denominador, sea extremadamente baja para que no nos amplifique la parte de modo común, las señales de modo común. Entonces, para que quede claro, una CMRR más alta es mejor, nos indica mayor calidad. Otra forma de definir, llamémosle D, D en volts, a la cantidad de tensión diferencial que hace que a la salida yo tenga un volt. Llamémosle C en volts también, a la cantidad de tensión en modo común que hace que yo tenga un volt a la salida. Fíjense, D va a ser muy grande o muy chica. Es la tensión diferencial que hace que a la salida tenga un volt. Es extremadamente chica, porque el amplificador operacional tiene una muy alta ganancia a las tensiones diferenciales. Entonces, aumenta mucho las tensiones diferenciales. En cambio, C va a tener que ser muy alta. Necesitamos una gran cantidad de tensión en modo común para que a la salida tenga un volt. Entonces, ¿cómo vamos a definir la relación de rechazo en modo común? De esta manera, C sobre D. ¿Bien? También nos va a dar un número grande porque dijimos que C, el voltaje de modo común que nos produce a la salida un volt, tenía que ser muy grande. Entonces, imagínense este ejemplo que tengo puesto ahí. Mil de C dividido 0,001 de D. Eso nos da un millón. Entonces, nosotros vamos a tener que andar por la vida refiriéndonos a relaciones de rechazo en modo común de un millón. Son números grandes. A los que trabajamos en ingeniería y a los técnicos no nos gustan los números grandes. O lo expresamos como connotación científica o lo expresamos de una forma que hace que podamos representar un gran span de valores. ¿A qué me refiero con eso? Que podamos ir desde valores muy chicos a valores muy altos y que la curva no se nos haga infinita si la quisiéramos graficar. ¿Les suena a eso? Estoy hablando de expresar algo en manera logarítmica. O sea, usando decibeles. Ese un millón que les daba en mi ejemplo expresado en decibeles es 120. ¿Qué les gusta más? ¿Hablar de un millón y poner 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 o poner 120? Sinceramente, yo prefiero poner 120, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más qué significa todo esto. Vamos a ver un ejemplo. Un operacional común cualquiera tiene una relación de rechazo en modo común de 70 dB. ¿Qué quiere decir que tenga una relación de rechazo en modo común de 70 dB? ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Ese valor está bien? ¿Es bajo? ¿Es alto? Bueno, veamos. 70 dB significa que nosotros estamos expresando esa relación C dividido D de manera logarítmica. Es decir, así. Es decir que si de acá, si de esta formulita despejáramos C sobre D, nos va a quedar de esta manera. Entonces, ¿cuánto vale C sobre D? 10 a la 3,5. ¿Y cuánto es eso? 3,162. Ok. ¿Qué significa eso de 3,162? Bueno, fíjense que C dividido D les da igual a 3,162. Si ustedes despejan C, les va a quedar que C es igual a 3,162 por D. ¿Qué quiere decir esto? Que la tensión de modo común que crea un efecto en la salida idéntico al de una tensión diferencial tiene que ser 3,162 veces esa tensión diferencial. ¿Me explico? Es decir, que la tensión de modo común que crea la misma salida que cierta tensión diferencial tiene que ser 3,100 veces más grande que esa tensión diferencial. Bien, buenísimo. ¿Y 120 dB? Bueno, ya lo tenemos ahí en el ejemplo de arriba, pero 120 dB, si hacer la misma fórmula, es una diferencia de un millón de veces. Es decir, que la tensión en modo común tiene que ser un millón de veces más grande que la tensión de modo diferencial para que a la salida haya igual aporte de las tensiones de modo común y de las tensiones de modo diferencial. Está bueno, ¿no? Fíjense que pasamos de 70 a 120 dB, que no es ni siquiera el doble en dB, pero pasamos de un número que era 3,000 a un número que es un millón. Está bueno expresarlo en términos logarítmicos, ¿verdad? Bueno, ahora veamos. Quiero mostrarles un poquito cómo los fabricantes les van a dar este dato en la hoja de datos. Por ejemplo, acá tenemos la hoja de datos del típico 741. Si miran en esa hoja de datos, que les voy a dejar un link acá mismo en la descripción de este video, van a ver que el fabricante les dice que la CMRR, o la relación de rechazo de modo común, bajo ciertas condiciones de temperatura y de funcionamiento, va a ser un mínimo de 80 y típicamente 95 dB. Estamos bien, está bastante bien, ¿sí? Y fíjense que también esta misma hoja de datos les muestra la relación de rechazo de la tensión de fuente. Es el mismo concepto, pero para el ruido de alimentación. Ahora, ese amplificador, el 741, es un amplificador bastante antiguo, ¿sí? El circuito fue desarrollado hace muchos años. Miremos alguno un poquito más nuevo a ver qué nos dice. Miremos este tipo, son amplificadores de instrumentación, son de precisión y son la serie INA de Texas Instruments. Este, en la portada de la hoja de datos, ya nos da la información de que tiene 120 dB de mínimo. Es decir que, como habíamos visto, 120 dB implica un millón, que la señal de modo común tiene que ser un millón de veces más grande que la señal de modo diferencial para crear el mismo efecto. Para este caso, para este amplificador operacional, el fabricante nos da el dato para varias ganancias. Fíjense que dice para ganancia 1, para ganancia 10, para ganancia 100, para ganancia 1000. Eso nos da una pista y nos está indicando que la relación de rechazo en modo común no es constante. Y no, no, no. Si ustedes pensaban que eran constantes, estaban muy equivocados. ¿Saben con qué varía la relación de rechazo en modo común, por ejemplo? Con la frecuencia. Porque el valor de la CMRR que les da el fabricante en la hoja de datos es para DC. Es decir, para frecuencia cero. Es para tensiones constantes. ¿Qué pasa con la frecuencia? Y cuando aumentan en frecuencia, al igual que la ganancia de nuestro amplificador operacional, esto va a ir cayendo. La relación de rechazo en modo común se va a degradar y cada vez va a ser peor. De hecho, no muchos fabricantes lo ponen en la hoja de datos, pero justamente en esta que les traigo de la familia INA, el fabricante nos muestra cuál sería la gráfica en fusión de la frecuencia de su relación de rechazo en modo común para distintas ganancias. Ahí tienen ganancia 1, 10, 100 y 1000. ¿Está bien? Y fíjense que para poco más de 100 Hz, que es bajísimo, ya la relación de rechazo en modo común para ganancia 1 empieza a caer. Así que no es constante, no se confundan. Entonces, primero la frecuencia. Si nosotros nos queremos ir a frecuencias más altas, y no muy altas, porque acá estamos hablando de 100, 200, 300 Hz, donde está puesta esa flecha, ya sabemos que la relación de rechazo en modo común de este tipo de amplificadores se degrada. Hay operacionales que están diseñados para funcionar bien a mayor frecuencia, así que si nosotros quisiéramos usar señales de frecuencias más elevadas, digamos por decir un ejemplo de 1 kHz, tendríamos que buscar una operacional acorde a esa frecuencia, que pueda responder bien a esa frecuencia. La otra cosa que podemos hacer para evitar que se nos degrade la relación de rechazo en modo común, es usar resistencias más o menos bajas. Si tenemos resistencias muy altas, posibilitan al ruido meterse en nuestro circuito. Entonces, siempre que tengamos la posibilidad de bajar un poco el valor de las resistencias que estamos usando, si estas son muy altas, eso nos va a beneficiar en cuanto a cuánto ruido se va a meter en el circuito, y por lo tanto nos va a mejorar la relación de rechazo en modo común de nuestro circuito en general, no solo del amplificador operacional solo, porque lo vamos a hacer más inmune al ruido. O sea que va a haber menos cosas que rechazar. Por lo tanto, la misma relación de rechazo en modo común de ese operacional va a ser más efectiva. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya quedado claro y que ahora ya no hagan esa cara de desconcierto cuando escuchen relación de rechazo en modo común o CMRR. Espero que les haya gustado y les sirva esto. Mi consejo es que se bajen algunas hojas de datos de operacionales que ustedes sepan que van a usar, y que se pongan a ver este tipo de información que todos los fabricantes la dejan en la hoja de datos como para ir comparando. Acuérdense, un valor más alto es mayor calidad. Nos va a dar un mejor funcionamiento. Bien, me despido acá. Espero que les haya gustado. Déjenme cualquier comentario en la sección de comentarios del video. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.